Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 5, Grupo H, Copa Sudamericana 2022, Junior se enfrentará a Oriente Petrolero. El equipo rojiblanco viene de perder 2-4 frente a Jaguares, mientras el albiverde también viene de perder 1-2 ante Real Santa Cruz. Este partido está programado para el día martes 17 de mayo a las 7.30 de la noche hora de Colombia y 8.30 de la noche hora de Bolivia. Rafinha cerca de convertirse en nuevo futbolista del FC Barcelona. Según el periodista de Ski Sports Fabricio Romano, el FC Barcelona tiene conversaciones avanzadas con el agente del delantero brasileño. Ojo que el club catalán está a la espera de lo que pueda suceder en el Leeds United en la Premier League, ya que en caso de que la institución inglesa descienda, el valor del futbolista descenderá de 75 a 25 millones de euros. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!